Cerca de 3.000 campesinos zacatecanos se unieron este jueves al Paro Nacional de Organizaciones del Campo en exigencia de un diálogo directo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizando un bloqueo indefinido en la caseta ubicada en el municipio de Calera, de la carretera federal 45. Derogar las reformas que se dieron en 1992 impulsadas por Salinas en el marco del 123 constitucional y las reformas que empujó Peña Nieto, las reformas famosas, reformas estructurales, para que el campo le vaya bien. Con esas reformas lo único que ocurrió fue que al campo le está yendo muy mal. Y con la política actual impulsada por el gobierno de Andrés Manuel, le está yendo peor al campo mexicano. Los manifestantes reclamaron falta de apoyos al campo y retención de recursos públicos destinados a este sector, lo que ha afectado la producción agropecuaria en todo el país. Muchas ventanillas no se han abierto, programas que están aprobados en el Congreso. Desarrollo productivo, tecnológico, otras ventanillas no se han ejercido el dinero que el Congreso le autorizó. Entonces eso hace que el campo no tenga dinero, eso hace que se agrave la situación de la gente en el campo. En todo el país se reportan cerca de 300 cierres carreteros y tomas de casetas, aeropuertos y puertos marítimos. Esto ante la negativa del mandatario federal de responder a la solicitud de audiencia de organizaciones campesinas que mantienen un plantón a las afueras de Palacio Nacional desde el 22 de julio pasado. Es por ello que ante la gira de trabajo que tendrá el presidente desde el día de mañana, viernes y hasta el domingo en el estado de Zacatecas, los productores no descartan movilizaciones. Si nos dicen que hay que buscarlo, hay que llamar a que nos atienda donde estén los mítines, vamos a ir. Pero si no hay un acuerdo en ese sentido, no vamos a ir, nos vamos a quedar aquí. El bloqueo se realiza de manera indefinida también en el marco del 104 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata y mientras no se dé una solución al respecto, se prevé aplazarse hasta el día de mañana. En la cámara, Ángel Ara, para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado.